Se nos pide que determinemos el área de superficie de la caja, donde la caja también puede llamarse un prisma rectangular derecho. Observe cómo la caja tiene una longitud de 12 centímetros, un ancho de 6 centímetros y una altura de 8 centímetros. El área de superficie del prisma rectangular derecho es igual a la suma del área de las 6 caras. Veamos la fórmula I. Vea por qué esta fórmula tiene sentido. Tenemos que el área de superficie es igual a dos veces la longitud por el ancho, más dos veces la altura por el ancho, más dos veces la altura por la longitud. Fíjate cómo la longitud por el ancho nos daría el área de la cara inferior, pero debido a que la cara superior también tiene las mismas dimensiones, dos veces la longitud por el ancho nos da el área de la parte superior e inferior, y tenemos más dos veces la altura por el ancho. Observe que la altura por el ancho nos daría el área de esta cara derecha, pero la cara de la izquierda también tendría la misma área. Entonces, dos veces la altura, el ancho nos da el área de la cara derecha y la cara izquierda. Y finalmente, tenemos dos veces la altura, multiplicado por la longitud. Observe cómo la altura por la longitud nos dará el área de la cara frontal, pero la cara posterior también tiene las mismas dimensiones. Entonces, dos veces la altura, la longitud nos da el área de la cara frontal y la cara posterior. Observe cómo también podemos expresar la fórmula del área de superficie en forma factorizada, factorizando el factor común de 2. Pero sigamos y encontremos el área de superficie usando este formulario. De la fórmula entonces, para nuestra caja, un prisma rectangular derecho, el área de superficie es igual a dos veces, nuevamente longitud por ancho, que sería 12 centímetros por 6 centímetros. Dejaremos las unidades apagadas temporalmente. Entonces tenemos dos veces 12 por 6, más dos veces la altura por el ancho, donde la altura es de 8 centímetros y el ancho es de 6 centímetros. Entonces tenemos dos veces 8, 6 veces, más dos veces la altura por la longitud, que sería dos veces 8 centímetros, 12 veces centímetros o solo 8 veces 12. Simplificando, multiplicamos antes de sumar. Entonces, el área de superficie es igual a dos veces 12, 6 veces igual a 144, más dos veces 8, 6 veces igual a 96, más dos por 8, por 12 es igual a 92. Y 144 más 96, más 192 equivalen a 432. Y debido a que cada longitud se da en centímetros, el área de la superficie es de 432 centímetros cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.